Hola, esta semana les traigo un rosario de despistes. No sé qué aire raro pasó por esta redacción para haber estado tan despistados esta semana. ¿Dónde tienen la cabeza, don Ricardo? Le dije al ver a nuestro jefe de cierre el pasado jueves, pues se ganó la embarrada de la semana al hacer un cambio para la edición de Bogotá en la edición de ese jueves sobre la macroimputación de la Fiscalía al ELN. Ricardo decidió escribir que el ELN era la sigla de Ejército Popular de Liberación. Le atinó a la E de Ejército, pero algo va de Liberación Nacional a Popular de Liberación PL. Muy mal tenía que tener puesta esa cabeza para semejante despiste, pero no fue el único. Le cambiamos también el nombre al director general de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto, al informar sobre su anuncio de una depuración en la institución. Nos dio aquí por llamarlo Jorge Enrique en lugar de Jorge Hernando. Y también le dimos un girón terrible a la historia esta semana. En una nota de entretenimiento que hablaba del actor Andrés Parra que iba a representar a Hugo Chávez en una película nos dio por ponerle algo de contexto a esa historia, pero fue más bien descontexto porque, como vies, no lo señaló arroba subreptitius de i. Terminamos diciendo que Chávez había dado dos golpes de estado, uno en 1992 y otro en el 2002. Vaya cambio de la historia. Tal vez sí que participó en dos golpes, pero el del 2002, como ustedes saben, no lo dio a él, sino se lo intentaron dar a él cuando estaba en el poder, para enmarcar ese cambio de la historia. Y bueno, el afán de la chiva también nos jugó una mala pasada el pasado jueves, cuando estaba toda la expectativa por el anuncio del acuerdo especial en La Habana, de este blindaje jurídico para los acuerdos. Alfredo tenía una información de primera mano, pero con dificultades para reconfirmarla con las partes, pues no se querían chiviar del anuncio público. Finalmente, una buena fuente le confirmó las cosas y nos fuimos unas horas antes del anuncio, adelantando toda esta historia del acuerdo especial y también la aceptación de las FARC del plebiscito como un mecanismo para la refrendación. Exclusivo, decía en nuestro digital, y cada vez que yo veo esa palabra me muero del susto, por lo general, da para quedar bastante mal. Esto último del plebiscito no quedó estipulado en el anuncio, de manera que esta chiva resultó ser solamente a medias. Bueno, no es más, nos vemos, chao.